Lancelo Televisión emitirá en directo el pregón y la misa por la fiesta de San Ginés de este año 2020. El pregón tendrá lugar el próximo lunes 24 de agosto a las 20.30 horas y la misa se celebrará el día siguiente, el martes 25 a las 12 horas. Además de estos dos actos en directo y los reportajes de la fiesta de San Ginés de otros años que emite Lancelo desde el pasado lunes 17 de agosto hasta el próximo viernes 28 de este mes, de lunes a viernes en horario de 14 a 15 horas y de 23 a 24 horas, el próximo martes 25 de agosto Lancelo Televisión emitirá después de la misa el Festival de Coros y Danzas de Arrecife a las 15 horas.